En esta séptima semana de la Pascua, la Iglesia Católica celebró la memoria de la Virgen bajo la invocación de Nuestra Señora de Fátima, que se apareció un 13 de mayo de 1917 a tres pastorcitos llamados Lucía, Francisco y Jacinta en Portugal. En nuestras iglesias del país se festejó a Nuestra Señora, en la parroquia catedral Nuestra Señora del Rosario, los fieles manifestaron la piedad mariana para pedir por la paz y la conversión de los pecadores, al mismo tiempo que se aprovechó para que los fieles acudieran al sacramento de la reconciliación. La gracia concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres, llena de gracia intercede por nosotros. Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor, y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús, llena de gracia intercede por nosotros. Tú que coronaste a María como Reina del Cielo, haz que todos los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino, llena de gracia intercede por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si lo conozco, sé cuándo actúa en mí, pero se me habla de teorías, que Él conduce a la Iglesia, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nace del amor del Padre, del amor del Hijo. Entonces, la unicidad de ellos viene. El Padre y yo estaremos, habitaremos en usted, estaremos con usted. Es ese amor profundo de Dios. Y ese amor que es el que nos mueve, el que nos inspira, el que nos sostiene. El poder de ese amor que nos haciamos en nuestro caminar. Entonces, necesitamos también experimentar esa presencia. Estamos acercándonos a Pentecostés. Y decimos, ven Espíritu Santo, llega, chorrea, actúa. Pero también a la parte de esa presencia divina, también tenemos a ese enemigo, que también trata de soplar a la parte de Dios. Pero ese enemigo sopla hacia abajo y Dios reanima, levanta y nos hace ver la comunión. El enemigo nos sopla a nuestro egoísmo para adentrarlo en nosotros, en buscar en nosotros, en complacerlo en nosotros. Entonces, cuando hablamos de esa presencia, ¿qué sentido? Y el Espíritu Santo les guiará, les instruirá, les enseñará. Entonces, ¿qué viene? Para poder dejarlo conducir y ya tengo que obedecer. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? A través de su iglesia. A través de esa presencia de nuestros pastores, a través también de su misma palabra, de esa presencia salvífica que está entre nosotros.